De no creer, pelearon hasta bajarse los pantalones, golpes, jalones y empujones, la testera se convirtió en el ring de los diputados, otra sesión escandalosa. Pasó de todo, sí, y fueron 14 horas de sesión, pero una de las más bochornosas, justamente por estos momentos, mire usted, comenzaron algunos diputados a acercarse a la testera, otros la tomaron, estaban molestos, ellos señalaron después de justamente concluida la primera parte de esta sesión, que la molestia era tal, porque no habían escuchado justamente la petición del sector opositor de la asamblea, de tratar primero la prórroga de mandato de las autoridades judiciales. Además, prepárense porque en breve vamos a conversar con los protagonistas de lo que ha ocurrido el día de ayer. Sí, el diputado Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana, que ya está con nosotros, bienvenido, y Gloria Calizaya, que también está con nosotros del Movimiento al Socialismo. Mientras le voy relatando lo sucedido, ahí está, también estaremos con Gloria Calizaya, como le decía, diputada del Movimiento al Socialismo. Son los dos protagonistas, ahí lo teníamos ya a los ambos en pantalla. Miren, esto es lo que sucedía en el hemiciclo, la Cámara de Diputados, lugar donde algunos asambleístas se agarraron a golpes. Acá tenemos un resumen. En medio de una bochornosa sesión, dos cuartos intermedios marcaron la jornada de este jueves en la Cámara de Diputados. Créditos internacionales o leyes antiprórroga de magistrados. Tiene que haber orden, ambas partes, colegas, diputados y diputadas, por favor, por compórtense todos, dan pésimo ejemplo al país. Estamos de acuerdo, vamos a aprobar esos proyectos, pero debemos aprobar primero la ley 075, para que estos magistrados se vayan a sus casas. Primero, se consideren los dos proyectos, el 073 y el 075. Le exigimos, presidenta, de que someta a votación esa moción. Vamos a declarar dos horas corto intermedio, por favor. Tengo una emergencia, hermanos, ¿por qué perjudican así? Tenga orden, por favor, hermanos, nos callaremos, hermanos. Usted ha visto todo lo que ha sucedido, varios cuartos intermedio para tratar de llegar a un consenso que al final tal parece que no hubo, ¿no? Como diputado Manuel Ormechea, de Comunidad Ciudadana, decíamos uno de los protagonistas porque lo vimos a usted muy aguerrido, incluso subía a la testera, estaba muy enojado. ¿Por qué? Como no estar enojado, como no estar enojado con el archismo y con la impresentable de Gloria Calizaya, que le ha roto la nariz a mi colega Mayra Salles, la diputada Mayra Salles del departamento de Cochabamba. Ella tiene un informe del IDF y ya se ha presentado ante la FEX para denunciar penalmente a la diputada Gloria Calizaya, que es una impresentable, es una intolerable, no merece ser parlamentaria y tiene actitudes realmente reprochables, realmente bochornosas, realmente bestiales y realmente progloditas y cavernarias, ¿no? La diputada Calizaya ha golpeado a varios diputados, ha tirado al piso al diputado Astorga, lo ha hecho rodar por las gradas, a mí me ha hecho sangrar las manos, a la diputada... ¿me escuchan? Le estamos escuchando, siga, continúe, diputado, lo escuchamos. La diputada Salles le ha roto la nariz y hay un informe forense al respecto, que le baja de cinco días la diputada Salles y esta persona realmente es un ser indeseable para la Cámara de Diputados, la diputada... A la Calizaya, ¿qué les va a decir a todos? Que le estamos discriminando, que le estamos acosando, siempre se va a hacer a la víctima, ¿no es verdad? Le ha escupido en la cara a la diputada Salles. Eso es lo que ha hecho la diputada Calizaya, la ha escupido en la cara. Tenemos las grabaciones. ¿Quién escupe en la cara? ¿Quién escupe en la cara? ¿Cómo se le ocurre escupir en la cara en la Cámara de Diputados? Lo que nosotros hemos hecho ha sido tomar la testera porque no han cumplido con el orden del día que ha propuesto la mayoría de la Cámara de Diputados, que es donde se trata la ley 075 y la ley 073, antes que los créditos. Estos abusivos inclusive han cometido fraude en el momento de la votación electrónica. Estos abusivos de los arsistas, estos dictadores de los arsistas, esta gente que no tiene la menor idea de cómo manejar una Cámara de Diputados de manera democrática. Y toda la gente dice, es bochornoso lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados porque todos han actuado mal. No, los arsistas han sido agresivos, los arsistas han golpeado mujeres, los arsistas nos han golpeado absolutamente a todos, a la bancada de Comunidad Ciudadana, a la bancada de Cremos y a la bancada de Elevismo. Los arsistas tienen toda la culpa, el 100% de la culpa de lo que ha ocurrido, absolutamente. Miren cómo me han desgarrado la ropa a mí. Les puedo mostrar los moretones que yo tengo que también voy a ir a hacer, garantizar en el IDIF. Yo verdaderamente estoy horrorizado con la actitud violenta del arsismo. Han mandado la platea a grupos de choque a decir que nos iban a asesinar. Nos han dicho, a la salida los vamos a asesinar, vamos a acabar con su vida, los vamos a matar. Y eso, permitido por la presidenta inoperante e inútil de Verónica Chalco, que nunca más en su vida va a volver a hacer algo importante después de presidir una sesión de la Cámara de Diputados, que lo ha hecho tan mal que nos ha hecho pelear absolutamente todos. Es lo peor que le ha podido pasar a la historia de la democracia boliviana en 40 años la bancada del arsismo. Y no lo digo de una manera exagerada, es la realidad. Mira lo que ha pasado por la agresividad y por haber hecho fraude comprobado el momento de la votación. Ahora, para el tema de los créditos, ¿cuántos se han aprobado? ¿Usted estuvo presente? ¿Estuvo en el hemiciclo? Ninguno. ¿Cómo? ¿Ningún proyecto de los créditos ha sido aprobado? Ninguno. Absolutamente ninguno. Se ha equivocado la prensa entera al momento de decir que se ha aprobado la ley 079 de créditos que vienen de la CAP para el tramo carretero en Caracollo y ahora que se supone que se tendría que elevar al Senado. Absolutamente falso. No se ha aprobado porque no ha recibido la mayoría del voto de la Cámara de Diputados. Han cometido fraude electoral. La diputada Verónica Chalco ha votado dos veces. ¿Cuándo han visto que vote dos veces un diputado? Por creerse que es presidenta, de hecho es vicepresidenta, solo que Israel Huaytari estaba, no sé, de vacaciones o en algún lado. Se ha dado la atribución a ella misma de votar dos veces. ¿Dónde han visto eso? ¿Dónde han visto eso en democracia? Que pueda votar dos veces una diputada. Además nos han quitado 10 votos de comunidad ciudadana en el conteo final. 10 votos no han contado. Ahora. En el conteo electrónico. Les han faltado 10 votos que nos han quitado, nos han robado para fraguar el resultado y salir victoriosos cuando son minoría. Y lo sabemos absolutamente todos. Diputado. Eso es lo que ha ocurrido, estimada. Diputado, el martes se ha convocado una sesión. Ahora, ¿qué va a hacer comunidad ciudadana? Nada, vamos a continuar con nuestra política de rechazar absolutamente todos los créditos. En tanto y cuanto no se apruebe la 075 y la 073. Que da fin con los autoprorrogados de Sucre. Con los magistrados que han penecido su mandato en el 2 de enero. ¿No? Y que ahora están usurpando funciones y que están en este momento de manera ilegal e inconstitucional en el cargo. ¿No? Están usurpando el cargo y estos alcahuetes del arsismo están ahí tratando de ayudarlos para que se queden en el cargo. Diputado. ¿No es verdad? Ahí, miren las imágenes, cómo me han roto a mí la chompa, cómo han abusado de la diputada Salles y a la diputada Chalco. Nadie le ha tocado, nadie le ha dicho nada. Con el mayor de los respetos le hemos dicho que íbamos a tomar la testera y no le íbamos a permitir bajo ningún concepto continuar con la sesión. Diputado, la diputada Gloria Calizaya ha señalado que usted le mandaba besos, le hacía algunas señas, corazones, estaba enojada, dice que usted la estaba acosando. Que diga lo que quiera, a mí no me interesa. Lo que interesa acá es lo que está haciendo el arsismo, el arsismo, lo que ha provocado el arsismo. Le han roto la nariz a la diputada Salles. Que yo le sonría a la diputada Calizaya en tono de broma porque ella me estaba insultando. Porque yo me lo he tomado de manera sarcástica o de manera irónica. Porque no me voy a tomar en serio a semejante personaje como la diputada Calizaya. No significa pues que lo puedas poner en el mismo nivel básicamente que lo que le ha pasado a la diputada Salles. En la misma balanza. No pesa lo mismo que yo me haga la burla de la diputada Calizaya, que es una persona tremendamente violenta. Que es una persona que me ha dejado con heridas por todo el cuerpo. Que yo también voy a ir a corroborar y a que me den también el certificado forense por ello. Y no puedes poner en la balanza una cosa con la otra. Han abusado de nuestras diputadas, de la diputada Nayar. Mira como ahí en imágenes vemos lo que le están haciendo. Entonces no se puede comparar en absoluto. Es un absurdo comparar lo que dice la diputada Calizaya, que es una impresentable y una infumable, con lo que le ha hecho a la diputada Salles, que le ha roto la nariz. Diputado, le agradecemos mucho por este contacto, por brindarnos también su posición molesto. El diputado ha expresado que igual ha sufrido agresiones. Uno de los protagonistas justamente de lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados. Pero atención, porque estamos en este momento también con la diputada Gloria Calizaya. Acabamos de escuchar todo lo que dijo el diputado Manuel Ormachea. ¿Cómo responde, diputada? No es como lo expresa. Usted ve en sus palabras, ericientes, cómo humilla a nuestra Presidente en ejercicio, que estaba habilitado. No es que Huaytari se ha ido de viaje, sino está habilitado su semana regional, como todos los... El señor es agresor, siempre agrede a quien quiera. No tiene miedo de tocar a una mujer, cuantas veces lo hizo. Pero, hermana periodista, solamente yo voy a salir cuando... No, viene corriendo y sube. Yo digo, ¿qué le va a hacer? No sé si... Entonces voy y le digo, vaya a sentarse a su curul. Y mientras no me dicen, no me molesten, me dicen, no, entonces yo le digo, pero vaya a sentarse a su curul. Aquí usted está queriendo poner nervios, nervios, ponga para que no dirija bien la sesión. ¿Qué? Se... No quiso, le jale y en el momento, antes que le jale, dice, no, cojuda, no te voy a dejar llevar la sesión. ¿Cómo voy a permitir que a un colega le trate de cojuda? Ha visto inoperante, inútil, le dice, no, entonces yo creo que no estamos para eso. Yo creo que va a tomar acciones correspondientes. Pero yo también, como mujer, no voy a soportar ese tipo de... 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 De abezaciones que él... Eh... Indica en sus palabras. Yo creo que, hermana, posterior a eso yo me vine sentar a mi curul. ¿No? ¿Cómo voy a estar yo jaloneándole cuando se haga como araña? Yo me vine, por favor, vayan a sentarse, dejen llevar la sesión correspondiente. Y posterior yo me vengo a sentar al curul y él se sienta y le da la palabra a señora Tatiana Áñez a la diputada y pide, habla, pide lo que es el... este, como un minuto de silencio. Se ponen todos como fueran directorio. El directorio para eso se nombra. O sea, ellos ya se han atribuido para llevar la sesión correspondiente. No, y se sienta ahí al frente, yo estoy también a su frente, y me manda besitos. Yo estoy sentada. No, yo estoy sentada y me manda besitos. Me manda y me hace el corazón así con... con sus dedos. Yo dije, ¿qué te pasa? No, por favor, no estés molestándole, le dije, ¿no? Porque estás casi cerca. Pero si quieres, si quieres, así, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué cosa siempre quiere? Entonces yo creo que eso ha pasado. Nuevamente se ha llevado la aprobación del orden del día, como ellos dicen. Primero es la 73, la 75. Diputada. Pero de acuerdo al convenio, la 144, aprobamos lo que es la ley de órgano judicial y por tanto lo que es el convenio dice de los proyectos que debemos aprobar, proyectos de leyes, que tenemos siete proyectos importantes a nivel nacional, no solamente la ciudad de la... Diputada, ¿me escuchas? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros hemos querido llevar y ha llevado la hermana presidenta porque anteriormente viene una... una cuarto intermedio sobre esos proyectos también. Bien. Entonces está en el... ¿Me escucha, diputada? Antes... Sí, sí. Antes de que sigamos hablando, por favor, de si se aprobó o no algún proyecto, porque el diputado Ormachea señala que ninguno, que hubo fraude incluso, ¿no? Bueno, permítame, usted ha reaccionado, nos dice, por defender a una mujer, pero hay un momento en el que la vemos agredir a una de las diputadas, a una mujer. ¿Qué pasó? Después de jalonearle yo me vine al otro lado, ¿no? Me vine, pero todos estaban como fueran directorio. Al diputado, no me acuerdo, Astorga Cruz, le agarró a empugones y le he bajado, pero no es como él dice, ¿no? Pucha, lo magnifica, ha hecho rodar, dice. No, yo le he empujado, en dos empujones le he bajado las gradas y posterior viene la señora, no viene corriendo. Le digo, no va a subir usted tan bien, aquí ya están muchos, déjenle, se lleva la sesión. No moleste, no moleste. Le digo, entonces me doy la vuelta y ya nomás de atrás me golpea. No, entonces yo me he dado la vuelta porque a mi cara me ha querido venir a rascar, me doy la vuelta, le doy empujón, yo pienso que en eso le haya roto el tabique, como dice, le ha roto el tabique, ni siquiera le he sopapeado, ni le he puñeteado, solo le he empujado con mi brazo y con mi mano y por tanto es donde agarra mi manta y casi me hace robar, más bien me ha agarrado, ¿no? Del estante que hay ahí en el, ¿cómo se dice? En la tistera y me agarro. No la digo, si no hubiera estado yo en el piso, más bien que agradezca que yo me agarrado, entonces aquí no se puede pues ella victimizar una vez ella provocando la pelea. Ella me ha provocado y son bien claros, ahí están en las redes, el deber mismo lo ha publicado, no, yo ese dato no tengo ni fotografía, pero que vaya, dice que me va a demandar y yo creo que pues ahí están los videos, las pruebas, entonces si me lleva a San Pedro voy a ir por golpear a una mujer, que les nada dicen, ahí está su boca del ormachea, cómo nos discrimina, cómo nos hace, yo creo que no por el hecho que la mujer es de pollera nos puede hacer lo que quiera, no por el hecho que su colega es de vestido, lo va a alzar, yo creo que es la constitución para todos, la igualdad de oportunidades para todos, hermana periodista. ¿No sería bueno tal vez pedir disculpas porque de ambos lados hubo violencia, hubo agresión? ¿No sería mejor eso? Hermana, yo siempre soy la mujer, si yo he errado en el momento cuando me mandan besos, todo aquello, yo tengo familia, como un diputado ahí adentro va a venir a hacer chiste, no puede decir, no me puede igualar a ella y si le he jugado o me he jugado, no somos niños, somos autoridades que vaya a mandar a otros lados sus besos correspondientes, a mí no me puede estar pues haciendo acoso, hermana periodista, y por tanto yo pido disculpas al pueblo boliviano, pero siempre voy a salir en defensa, no en defensa de la pollera, de la mujer de pollera, cuando él viene pues de su curul, si cualquier reclamo quiere hacer debe ser de su curul, hermana periodista, y como dice, no, ningún ley se ha aprobado, se ha leído en grande y en detalle, cuando le hemos aprobado en detalle nuevamente ha venido a hacer ese sumo, entonces se aprobaron de ustedes, yo por defender la diputada he subido ahí, hermana. ¿Se aprobó o no se aprobó? No nos queda claro esto, por favor. Se ha aprobado en grande, porque el proyecto de ley se lleva en grande y en detalle, se ha aprobado en grande 40 votos de ellos, de nosotros 51 votos. Posteriormente, cuando se lee ya en detalle, el artículo único, empate ha habido 51, 51, donde la presidenta tenía que derimir, entonces la presidenta ha derimido a favor de los proyectos y por tanto se ha aprobado. En el momento han cogido todos, queriendo nuevamente agredir a la diputada presidenta, y por tanto la presidenta ha dado otro cuarto intermedio de una hora, y para volver a hacer la reconsideración del proyecto de ley que se ha aprobado en grande y en detalle. Hemos hecho la consideración, ha sido la señora diputada Miriam, entonces por los cinco, y posterior se pone nuevamente si se considera o no, para que se ciese el proyecto, para que vaya adelante y pase al Senado correspondiente. Se ha hecho todos los modalidades tal cual nos indica el reglamento de la Cámara de Diputadas, hermana periodista. Diputada, ¿qué se viene ahora? ¿Van a tratar ustedes, va a tratar el movimiento al socialismo, la prórroga de mandato de las autoridades judiciales o no? Hermano, nosotros somos respetuosos, hermana periodista. El convenio de las tres fuerzas políticas ha sido a la cabeza del hermano Nato, presidente de la asamblea del hermano David Chiquiuanca. Primero es aprobar la 144, luego todos los proyectos de ley de inversión, para su inversión, y luego es tratar sobre eso una vez acabado la 73 y la 75. Nosotros lo sabemos cumplir y lo vamos a hacer. Tiene que aprobarse todas las siete leyes. Ahora uno se ha aprobado, faltan seis, seis leyes dentro de eso también está para el aniversario de lo que es 6 de marzo de la ciudad del Alto. Una vez terminando eso, puede ser corrido, ¿no? Dos días, tres días podemos hacerlo si es que ellos no quieran dejar otro cuarto intermedio. Entonces, pues, tiene que acabarse tal cual está el orden del día propuesto por la presidenta de la Cámara que ha propuesto el día de ayer. Entonces, está. Ayer hubiéramos estado ahí aprobando hasta los 73, 75. Ahora hubieran tenido, no teníamos por qué llevar un cuarto intermedio si ellos desarrollaban normal, porque tienen otros, ellos tienen otro interés de aprobar los dos leyes y no aprobar lo que son de crédito. Entonces, eso es su chantaje que están haciendo, su chicanía, que está haciendo el pacto que han firmado tanto Palma Flor y lo que es, creemos, y poder hacerse hermano periodista. Entonces, ahí es sosteniendo, pero no tampoco nosotros nos vamos a dejar, nosotros hemos venido a hacer gestión y fiscalización en esta gestión del hermano presidente. Gracias. Gracias, diputada Gloria Calizaya. Hemos conversado con ambas partes. Hace un momento con el diputado de Comunidad Ciudadana, Manuel Ormachea, y también la diputada del MAS, Gloria Calizaya, quienes prácticamente han sido los protagonistas dentro de lo ocurrido, en el legislativo. La diputada Gloria Calizaya ha pedido disculpas a la población por estos hechos, y el diputado Manuel Ormachea ha señalado de que hubo fraude y que no se ha aprobado ningún proyecto dentro de la Cámara de Diputados. Ampliaremos. A propósito de este tema, existen repercusiones. El ministro de Justicia Ivaliva, en su cuenta de redes X, mencionó lo siguiente. Toda mi solidaridad con la diputada Gloria Calizaya y la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Chalco, que fueron agredidas e insultadas por diputados de Comunidad Ciudadana. La intolerancia, las falacias y el exceso verbal que lidera Carlos Besa y transmite a las nuevas generaciones de asambleístas, es el país del pasado que debemos superar. Con la verdad, el diálogo con altura y excelencia en la Asamblea.